Hola, soy Julio. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy de vuelta en mi casa y ahora espero estar subiendo más videos de ahora en adelante. Los últimos días estuve paseando, estuve para Argentina y bueno, no pude mantener el ritmo, pero igual siempre estoy pendiente de lo que está pasando en el mercado y definitivamente pendiente dentro de lo que está pasando dentro de la academia. Ahí siempre estoy anunciando qué trades estoy tomando. Y últimamente para revisar de lo que ha estado pasando con Bitcoin principalmente es que teníamos una línea de tendencia que por un momento parecía que no la iba a soportar. Aquí teníamos soporte importante. Como habíamos visto en un video anterior, era probable que si esto no cerraba, esta vela, esta última vela aquí que tuvimos en los 39 mil dólares, puesto que sí había generado varias validaciones y así lo venía haciendo desde que empezó a crear esta línea de tendencia anteriormente. Igual, como pueden ver, siempre tenemos estos breakouts que pueden ser simplemente una limpia de stop loss porque muchas personas dejan órdenes aquí de espera. Sirven para ambos lados, o sea, órdenes de espera a la alza, por eso se compra rápidamente y stop loss también de personas que activan rápidamente una caída. Y eso fue lo que hizo también acá. Es bueno en puntos de compra cuando es a largo plazo no utilizar stop loss. Yo no utilizo stop loss, simplemente voy acumulando menos puntos y aquí lo estuve haciendo también principalmente en Ethereum en este caso. Pero, puesto que el precio puede venir rápidamente y bajar, es bueno dar un espacio al stop loss para que respire. Y después, eso sí, una vez que estamos avanzando, como sucedió acá en este swing trade, ir reduciendo el stop loss cada vez un poco más para ir avanzando, para ir acercándose luego a un punto de salida en donde ya el precio definitivamente nos va a sacar eventualmente, en este caso fue en esta zona. Ahora puede repetirse este mismo swing trade. Ahora, ya que el precio está a la alza y ya estamos en los $42,500 en el momento de grabar este video, ya vamos otra vez en lo que podría ser otra corrida similar a esta. Idealmente, lo que queremos ver ahora, los siguientes puntos que podrían detener a Bitcoin, los siguientes obstáculos, van a ser claramente resistencias anteriores, cerca de los $45,000. Podríamos ver el precio llegar hasta acá, que nos gustaría ver un breakout a la alza, definitivamente. Puede ser que no, puede ser que consolide otra vez más, pero si tenemos un máximo mayor al anterior, que sería en los $48,000, sería una muy buena señal para Bitcoin y para criptomonedas en general. Ahora, que estamos acercándonos a esta zona, podríamos ir reduciendo otra vez stop loss en muchos trades, si se está realizando swing trade, colocándolo por debajo del precio, una vez que genera un piso, una vez que tenemos una vela mañana, que también sea alcista, podríamos ir moviéndole stop loss abajo de un extremo anterior, que podría ser esta línea de 100 periodos, que ahora parece estar funcionando como soporte. Entonces, bueno, las personas que lograron entrar en estos puntos, yo no logré específicamente comprar en los $38,000, ya sea Bitcoin o Ethereum, algunas otras altcoins, lo estuve haciendo similar en los $39,000, pero antes de esta caída que fue rápida, y estos puntos rápidos como los que vimos también acá y acá, no duran mucho, porque las personas, fondos, ballenas, en general, retail y todos los que quieran acumular cripto, lo están haciendo en estos puntos que no duran mucho, y dejan órdenes de espera ahí. Al final de cuentas, si uno tiene la visión a largo plazo, no importa comprar en $39,000, $40,000, $38,500, no hace una gran diferencia si es un trade o si es una inversión a largo plazo. Para un trade, aún mejor, que sea aún más tallado, cerca del stop loss, obviamente esto hubiera sido ideal, si se logró. Ahora veamos cuáles son los siguientes puntos, y claramente lo que funcionó como resistencia anteriormente para Bitcoin fue cuando llegamos a la línea de 200 periodos en esta zona, específicamente ahí hubo claramente detenimiento, y por ahora el precio tiene que superarla para empezar a generar nuevos máximos, y también nuevos mínimos mayores, que sería lo que nos llevaría eventualmente a los máximos anteriores, cerca de los $69,000. Esto se ha trazado, no ha sido similar a ningún mercado alcista anterior, no lo veo como algo negativo, lo veo como madurez del mercado. No queremos siempre estar en cripto con un miedo de que ya se va a caer, este es el fin, y vamos a tener retrocesos de un 90%. Es bueno estar en mercados en donde poco a poco tenemos una estabilidad, y aún así se puede realizar swing trading si se quiere, pero también podemos ir colocando dinero de manera estable e ir creciendo. Sí, estamos realizando un buen análisis técnico, mejor aún, porque encontramos descuentos de hasta un 50%, y en la última zona de un 42%. Muchas altcoins van a estar realizando algo similar a Bitcoin, una corrida, un detenimiento, la última corrida que tuvo Bitcoin, luego retroceso, y ahora está comenzando a recuperarse. En el caso de Ethereum, está utilizando la línea de 100 periodos como soporte, y esta línea ahora la dejó atrás, lo cual está bien, para que ahora en adelante comience a levantarse. Igual resistencia en la línea de 200 periodos. Cardano aún también considero que estamos en puntos en donde hay acumulación, después de una gran caída, un gran retroceso, no ha roto aún más los soportes importantes, sí ha tenido una corrida, superó máximos mayores, y ahora está consolidando en lo que sería toda esta etapa, una zona cerca del dólar, no hay que verlo como que tiene que ser específicamente el dólar, es toda una zona en donde el precio ahora está generando mínimos mayores, lo cual está bien, y bueno, principalmente en proyectos como Cardano, los acumulo a largo plazo y van generando ingresos pasivos cuando uno realiza staking, que se puede realizar en cualquier staking de ADA, de Cardano, un pool, o puede hacerse inclusive en Binance u otros exchanges también. Y si comenzamos a bajar y vamos a otros sectores, vamos a gaming, vamos a DeFi, vamos a Metaverse, vamos a tener obviamente retrocesos que tuvo Bitcoin, Bitcoin, y ahora comienzan a levantarse. Por eso a veces uno lo que tiene que hacer es ir dividiendo el portafolio, viendo cuáles son las posiciones en las que uno puede agregar aún más, por eso yo lo estuve haciendo en Ethereum, porque hace tiempo no lo hacía y estaba en un buen punto de compra, pero Engine ya es una posición grande en mi portafolio, y ahora que ha comenzado a levantarse no planeo estar agregando más. Una que siempre me ha gustado que es Avalanche, estuve tomando ganancias después cuando estuvimos en zonas acá, y ahora que se acerca otra vez y no ha tenido todavía una corrida fuerte, podría considerar comprar Avalanche cerca de los 78 dólares, aún no lo he hecho. Veamos qué pasa con Bitcoin en los siguientes días, pero hay muchas oportunidades en el mercado. Eso sí, hay que entender que todo al final de cuentas va de la mano con Bitcoin. Siempre hay unas excepciones como Luna, Terra, que ha venido creciendo mucho, que más bien en estos puntos no lo estaría tomando en cuenta, porque ya son movimientos que probablemente podría lateralizar antes de continuar. Y cuando un altcoin se separa mucho de Bitcoin, no significa que siempre va a seguir distanciándose, seguir creciendo con fuerza. Lo hace por un rato, y podemos recordar también casos de Axie Infinity, eventualmente tienen ese retroceso. Por eso es bueno no irse detrás de lo que está brillando más en el momento, porque al final de cuentas también van a tener un retroceso. Y si vemos aquí Axie Infinity, aunque tuvo toda esa corrida, esa etapa de FOMO, era popular en medios, en redes sociales y todo, tiene que retroceder también. Y lo ha hecho igual que el mercado, solo que lo hizo más tarde. Por eso también, cuando menciono Cardano, que yo sé que muchas personas le han perdido la fe, es más bien los puntos donde interesa. Cuando ya las personas le han perdido fe, pero uno ve fundamentales fuertes aún. En mi opinión, yo lo veo así. Veo lanzamientos para este año, roadmap que se va cumpliendo, y una acción del precio que está económica. Entonces, es opinión de cada quien. Es mi opinión únicamente, pero usualmente lo que vale la pena es lo que ya está económico, no lo que está creciendo en este caso como Luna. Y podemos ver muchos otros proyectos que aún están consolidando, que en este caso, como por ejemplo, Matic ya tiene tres pisos, todavía no está, tal vez no está en el mejor punto de compra, que era el piso en un dólar 28, pero bueno, no está corriendo fuerte, todavía no se ha alejado mucho del precio. Y hay muchos que están haciendo eso, entre los que ya mencionamos, también Injective Protocol, que parece haber tocado el fondo, tuvo una corrida fuerte eventualmente, por un momento tal vez alguna noticia, algún anuncio, para después seguir lateralizando. En fin, es una etapa de paciencia, y así ha sido con cripto los últimos meses, pero es cuando más vale la pena, en mi opinión, no es asesoría financiera, pero es cuando más vale la pena estar buscando descuentos. Y si uno puede, tal vez, ir acumulando poco a poco, no necesariamente tener que tomar un trade, que sea el ganador, un único trade, puede ir dividiéndolo en algunos de riesgo, otros de menor riesgo, como Ethereum, como Bitcoin, como Cardano, como Avalanche, y otros de mayor riesgo, en gaming, Metaverso, DeFi, en rankings más bajos, también puede ir haciendo un portafolio, de esa manera. Y mientras tanto, parece que el SP500, del mercado, de la bolsa de valores, ya ha comenzado a recuperarse. Después de Rusia y Ucrania, corrida fuerte, donde sabíamos que un retroceso era necesario, porque fueron más de 10 velas alcistas, solo un único detenimiento, por eso un retroceso, era algo que podíamos esperar. Estábamos pensando que el retroceso, podría ser al extremo anterior, y así fue. Eso no significa que de aquí, vamos inmediatamente a los máximos, pero sí significa, que el mercado, ya está tomando en cuenta precios, la incertidumbre que hay, con respecto a las tasas de interés, inclusive si se aumentan las tasas de interés, a un 50, 0.50, o inclusive un 1, el mercado parece estar tomando eso en cuenta. Si fuese aún más, claro que podríamos retroceder también más. No sé si vendríamos otra vez, a generar aquí otro piso, cerca de la etapa de Rusia, Ucrania, porque no sería una noticia tan mala como esa, pero sí podría frenar un poco el mercado, y generar lateralizaciones, que ya hemos visto antes, porque cuando pasó pandemia, y la crisis del 2020, el mercado se recuperó muy rápido después de eso, porque tecnología, internet, y todo el growth, era lo que la gente quería, era internet, ya tuvo su momento, y ahora está retrocediendo, que es más bien donde empieza a buscar otra vez, oportunidades en esas, pero igual podríamos tener etapas como estas, en donde igual, caída fuerte, y después, no un retroceso exactamente, al mismo punto, sino un poco más arriba, en este caso, la línea de 200 periodos, funcionó como soporte, y eventualmente llegamos a los máximos, y vean que esta etapa, tomó desde enero, del 2018, para llegar a los máximos otra vez, hasta agosto del 2018, básicamente siete meses, para encontrarnos ahí otra vez, pero aquí, fueron muy buenos puntos de compra, y si se dan nuevamente, vale la pena aprovecharlos, definitivamente, mientras tanto, hay buenas noticias, para muchas compañías, Tesla sigue teniendo, muy buenas proyecciones, en el caso de Netflix, han perdido suscriptores, lo cual hizo que bajara, aún más, esto ya dependerá, de cada quien, si quieren aprovechar esto, para estar, para comprar, a un punto más económico, yo he comprado Netflix, en estas zonas, por lo que comprar acá, lo veo con mayor lógica aún, claro que Netflix, tiene que trabajar mucho, en adquisición de clientes, de nuevos suscriptores, en general, y si veo, que siguen trabajando, en material, lo que sería, independiente, de ellos, creatividad, nuevos, nuevas películas, nuevas series, y es un producto, que utilizo, en el cual creo en, a un mediano plazo, obviamente siempre puede llegar, un nuevo competidor, así como pasó con MySpace, llega después Facebook, llega bueno, TikTok, y lo que sea, pero siempre y cuando, en el momento actual, sigan buscando, nuevos suscriptores, y tomen medidas, para trabajar en eso, creo que se puede recuperar, nuevamente a esos máximos, ya después de eso, cuando estén máximos, hay que tomar en cuenta, otra vez, cómo están las ventas, cómo están, la adquisición, de suscriptores, para ver si uno continúa, esa tendencia, pero hay que estarlo, analizando, constantemente, no es algo, que uno pueda simplemente, comprar y sostener, para siempre, porque internet, cambia muy rápido, entonces, similar a Facebook, considero yo, puede pasar algo, con Netflix, puesto que Netflix, y Facebook, ambos tuvieron, una caída fuerte, en donde, eventualmente tuvimos, una corrida, y Facebook, ahora que está generando, un doble piso, otra vez, estaría aprovechando, para comprar, más Netflix, aún no lo he hecho, pero nuevamente, el punto de compra, y todo eso, siempre lo anuncio, dentro de mi academia, ahí pueden aprender, todo sobre trading, análisis técnico, fundamental, y que estoy haciendo, yo con mi portafolio, que estoy comprando, y que vendiendo, en el momento exacto, lo aviso por ahí, si les interesa, pueden hacer clic, en el enlace, de abajo, y continuando, lo que ha estado pasando, es lateralización, con todo, con cripto, pero si, creo que cripto, está levantándose, con mayor fuerza, también estamos viendo, en carteras, de ballenas, inclusive, o sea, las billeteras, que más bitcoin, poseen, algunas veces, logran acertar, los puntos más económicos, y compran ahí, también algunas veces, venden los puntos más altos, las primeras dos, son de Binance, esas obviamente, no nos interesan, pero viendo, la tercera, que nadie sabe quién es, tiene un total, de 123 mil bitcoin, que vienen siendo, 5 mil millones, de dólares, en algunos puntos, toman decisiones importantes, por ejemplo, vendieron 1500 bitcoin, cuando se encontraban, los 41 mil dólares, no es exactamente, el mejor punto de venta, pero si, ha venido acumulando, también, bastante, cuando estábamos, en los 39 mil, compraron 500 bitcoin, 400 en los 40 mil, y por las mismas razones, que estamos viendo acá, análisis técnico, también podría medirse, un poco el sentimiento, del mercado, pero claramente, estos fueron puntos, que aunque se hubieran roto, y caemos un más, siguen siendo, buenas decisiones, de compra, a veces uno, no tiene que estar pensando, como fue una mala decisión, de compra, porque compré, donde había, buenas probabilidades, y después cayó más, porque al final de cuentas, de eso se trata trading, uno no sabe el futuro, pero sabe que hay, buenas probabilidades, y eso es lo que estuvo haciendo, en este caso, esta ballena también, comprando cerca, los 40 mil, 39 mil, varias compras, como ven, 500 bitcoin, 500 bitcoin, 124, diferentes puntos, y estuvo tomando ganancias, cuando, llegó a los 46 mil, básicamente, es una ballena, que está realizando, swing trading, con bitcoin, y le funciona a veces, y a veces no, así, hasta las billeteras, más grandes, podemos verlas, que no siempre, van a tener razón, pero si uno tiene, una estrategia, funciona, eso sería, díganme ustedes, que opinan, voy a estar subiendo, más videos por acá, de ahora en adelante, lo que está pasando, con cripto, con acciones, en general, si quieren estar, más al tanto, de todo lo que estoy haciendo, pueden aprender, en un curso online, con sesiones en vivo, que yo realizo, todas las semanas, con una comunidad, de traders, más de 1500 traders, alrededor del mundo hispano, en proplanetrading.com, les dejo el enlace abajo, si quieren aprovechar, para estar comprando, criptomonedas, pueden usar BlockFi, y obtener hasta 250 dólares, en la plataforma de ellos, y también ganar intereses, yo la utilizo, y por eso, la recomiendo, déjenme dudas, comentarios abajo, déjenme un like, si les gustó este video, les dejo otro video, en la pantalla, que les pueda interesar, y nos veremos, en el siguiente, chao.